No sé si también es el tipo única que tengo yo, que a lo mejor es muy fuerte, no sé, no... Entonces para eso sale la uña. Bueno, la perra hace ahora 30 años ya, en San Juan de Dios la perra, no me acuerdo. Casi todas las tenía. Y ella no tiene zapata de seguridad ni nada, ¿eh? Porque era ama de casa. Sí. ¿Usaba tacón alguna vez? No, que va, muy poco. Nunca le gusta el tacón tampoco. ¿Cómo...? Tengo el día 29, ¿eh? No son espacios. Ay, no quema. De hecho me tenían que quitar un trozo de uña porque me querían hacer una llorsa. Bueno, ya que acaban. A mi madre lo operaron, acaban de castigar, o sea, lo he operado. ¿A tu hermano? ¿A mi madre lo operaron? 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 Gracias. 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 Esto fue, mira, tengo... Lo debo montado aquí. Veintiocho de Julio. Es un espacio. Aquí, si al final el trauma te dice, bueno, yo te la arreglo la podóloga, que es una de las posibilidades. Vamos a esperar a ver cómo sale. Yo lo que te puedo hacer es un tratamiento, que es esa pistolita que hay ahí, que yo te pego una pasta aquí encima porque la uña de aquí está ancha pero si te das cuenta según va viniendo para casa estrecha entonces esa pasta que se pone aquí lo que hace es que la uña crezca todo el rato de la misma forma no entra con el seguro pero no es un tratamiento caro vale 40 euros primero espera ver lo que me dicen allí que lo que me tiraron para hacer una biopsia que lo que me tiraron para hacer una biopsia